La portátil de la ex primera dama, Juan Carlos, ¿cómo están las cosas? El ánimo, parece que bastante festivo. Juliana, ¿cómo estás? Bueno, sí, festivo. Bueno, en este momento hay una ligera garúa aquí en Chorrillo, pero son un grupo de incondicionales, miembros del Partido Nacionalista, que están orinando su apoyo en este momento a la señora Nadine Heredia, que está purgando 18 meses de prisión preventiva por este caso de lavado de activos. Ellos también están a la espera, Juliana, de la resolución de la Sala Penal de Apelaciones, Sala Penal Nacional de Apelaciones. Obviamente el ánimo, el tono de las personas que están aquí, es que finalmente se pueda dar la posibilidad de que la señora Nadine Heredia pase lo que queda de proceso, el proceso que tiene todavía pendiente, en su domicilio, bajo un arresto domiciliario, en fin, cualquier otra figura, pero no en prisión preventiva. Estamos aquí a unos 50 metros aproximadamente de la puerta del anexo número 1 de Chorrillos. Y hace una hora aproximadamente estas personas están aquí, como decíamos, expresando el apoyo con banderas, con una serie de cánticos y también de música, esperando esta resolución. Es un grupo pequeño, Juliana, pero bastante, bastante animoso en lo que se refiere a la posibilidad de que finalmente la Sala Penal Nacional pueda conceder la apelación. Juliana. Llama la atención que este grupo de personas se hayan acercado hasta el penal de Chorrillos para alentar a la primera dama, para dejar en manifiesto su postura, y que consideran que esta prisión preventiva de 18 meses es injusta, y que ninguno de ellos, u otro grupo aparte, haya hecho lo mismo en la Diroes, porque acabamos de conversar con Lourdes Tupac Yupanqui, y estaba absolutamente sola en la puerta de Barbadillo. Sí, bueno, generalmente comparten, digamos, estas dos portátiles, por decir algo, pero acá se han mantenido, por lo menos nos dicen, hasta las 8 y media, porque les han pedido, me dicen aquí, desde el interior del penal, que ya las internas se van a descansar a las 9 aproximadamente. Así que hasta esa hora van a estar aquí expresando el apoyo a los que ellos consideran injusta condena de su lideresa. Ok, hay que tomar en cuenta que cuando el juez, Concepcion Carguancho, tomó la decisión de mandar a prisión a Ollantumal, en Adina Heredia, fue una noticia, un veredicto, una condena, que la dio a conocer pasadas las 8 y media de la noche. Hay que tener paciencia, quizás, efectivamente, la respuesta de esta situación que tiene a todo el país, en realidad, en Milo, la condena.